Nosotros tenemos que hablar nuevamente de arte y espectáculos porque realmente se vivió una noche mágica en el Teatro Municipal de la mano de los elencos nacionales que se presentaron en una gran gala para marcar el inicio oficial de su agenda 2019 y toda una serie de compromisos artísticos que se vienen de ahora en adelante. Nosotros tenemos hoy aquí en piso un invitado de lujo que nos va a hablar sobre esta agenda justamente y sobre lo que fue esta gala que se vivió en el Municipal en la noche del viernes. Vamos a hablar con Víctor Rodríguez. Vamos a ver si me acuerdo el cargo porque se viene complicado. Jefe de gestión de la dirección de elencos nacionales. Así mismo. Hice la tarea, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto. Muy bien. Gracias por invitarnos antes que nada. Sí, como dijiste, una gala importante para nosotros porque pusimos en vidriera los tres elencos nacionales con que cuenta la Secretaría Nacional de Cultura. Que es el balde folclórico nacional, el balde contemporáneo nacional y la banda nacional. Vos me decís, folclore por un lado, danza contemporánea, danza folclórica y banda. ¿Cómo fusionaron en un solo show tres elencos que uno al menos así suenan bastante dispares, verdad? Bueno, nosotros siempre apuntando a la identidad nacional, tanto en un lenguaje tanto contemporáneo y más el folclórico que en sí ya tiene su identidad física, abarcamos a nivel musical a nuestros músicos. Hemos recordado el viernes pasado a Emiliano R. Fernández, hemos recordado a Asunción Flores, también hemos recordado a Luis Alberto del Paraná y una serie de músicas del repertorio de esta gente. Entonces, sería ese hilo conductor que siguió toda la función hasta el final. Y por supuesto, lo propio nuestro en el folclórico que enfatizábamos algunas costumbres que hemos perdido que reaparecieron ahí como el jugar al trompo, la serenata. ¡Qué lindo! Bueno, una gala muy bonita. Un espectáculo, contanos qué tal estuvieron de público, qué tal la recepción del público al salir del teatro que se comentaba, cuántos bailarines y músicos en escena. Hablemos un poquito de lo que fue el despliegue de esto que estamos viendo en pantalla. Bueno, ahí tuvimos 22 músicos, 22 artistas en escena al mismo tiempo. Bueno, en cuanto al público, hubo un público de calidad, porque era un público caluroso, se sentía y se escuchaba los aplausos, yo que estaba en la parte técnica, digamos. Logré escuchar hasta ahí el efusivo aplauso que arrancaba de repente. Y al término, evidentemente, gustó tanto que la gente no es que salió y fue a su casa. Quedó a interactuar un poquito esperando a los artistas y a todos. O sea, llegamos a la meta que queríamos. Es que es tu público. Genial, genial. Bueno, y este evento, más allá de deleitar al público, tenía un fin muy particular, que era el de decir, esto somos, aquí estamos y de esta mano damos apertura oficial a nuestra Agenda 2019. Hablando justamente de esta Agenda, ¿qué están preparando de la mano de todos estos elencos nacionales que mencionas? Bueno, el Valer Nacional que pertenece a la Secretaría Nacional de Cultura tiene una apretada Agenda, digamos, 2019. Cabe destacar que es una de las primeras veces de vuelta que podemos volver a proyectar una agenda anticipada de todo un año. No fue difícil, pero hemos logrado con la ayuda de nuestras autoridades actuales, que están muy pendientes de nosotros y tenemos la cooperación máxima de ellos. Para eso es un favor, para nosotros, en el sentido de que un punto, un plus, porque es la primera vez que una administración como esta, digamos, nos pone en relieve y nos tiene en su agenda. ¡Qué bueno! Entonces también para nosotros es más fácil poder ocuparnos de otras cosas y dejar a esto lo que tiene que ser. Nuestra agenda ahorita terminó, estábamos hablando de lo que es la Gala Nacional, los tres elencos. Ahora estamos culminando también paralelamente el cierre de los talleres en los colegios, que es parte del ciclo de danza joven que inicia el 1 y termina el 11 de abril en dos turnos, de lunes a viernes, mañana y tarde. Es parte dirigido especialmente a estudiantes, a jóvenes. Y en ese marco los talleres también arrancamos con el apoyo institucional, en este caso con la dirección de enlace ciudadano multiagencial que pertenece al viceministerio del interior, con programas de prevención en drogas y ciberbullying. Perfecto. Basado, digamos, desde una óptica cultural en donde van los valores culturales, que es, digamos, la primera base de prevención para evitar todo eso que hablamos en los talleres. Todo esto ya se está haciendo y, como decías, va hasta el mes de abril. Va hasta el mes de abril. Mañana cerramos los talleres con 1.500 chicos en simultáneo. Wow. Que es una suma. Bueno, en realidad llegamos, en las estadísticas que tenemos, hasta mañana, previendo eso, casi 4.800 jóvenes de distintas instituciones. Y danza joven se proyecta también casi a esa cantidad que vamos a realizar con el apoyo del Centro Cultural Paraguayo Americano, que esta es, digamos, los 19 años de apoyo que tenemos ellos continuados. Ok. Y prevemos llegar a esa cantidad de chicos al cierre del ciclo. Luego, ¿qué se viene? Porque tengo entendido que, más allá de haber hecho esta gran gala en Asunción, existe el proyecto de recorrer otros puntos del país. Sí, para nosotros es importante tener en nuestra agenda la descentralización. Porque, si bien se realiza todo en Asunción, es bueno que en los otros lugares del país, porque también Paraguay tiene 17 departamentos. En esta primera etapa, digamos, de este año queremos llegar a 5 departamentos con el proyecto de Abriendo Horizonte. ¿Cuáles serían? Tenemos Niembucú, tenemos Itapúa, tenemos Villa Ayes, con la comunidad Com, que es indígena. ¡Qué bueno! Sí, es la primera vez que nos abren las puertas y queremos con todo eso. ¡Fantástico! Y después tenemos Migaguazú, Alto Paraná y Misiones. Perfecto. Entonces, estas son las localidades que vamos a visitar en esta primera etapa. ¿Eso cuándo serían estos viajes? Ya comienza en mayo. Y bien termina nuestro abril de Danza Joven y estamos proyectando en mayo eso. Tenemos un pequeño receso, digamos, en Capital, a partir para septiembre, donde vamos a hacer nuestro estreno mundial. Con una obra estamos barajando coreógrafos para trabajar sobre, siempre partiendo del punto identitario. Ok. O sea, podemos utilizar, digamos, la música universal, la música nuestra inclusive, pero enfatizando lo nuestro. Donde si un público ve, dice, bueno, este es el ballet de Paraguay. Claro. Que no diga que no vale más del mundo. Entonces, esa es la idea nuestra, siempre sacar reminiscencias nuestras, aunque sean en un lenguaje contemporáneo. Sí. ¿Ya la obra la eligieron? No, todavía. Estamos en proceso. Estamos viendo trabajar con un músico paraguayo también, que está componiendo, digamos, especialmente para esa obra. ¡Qué gente! Y sobre eso que el coreógrafo pueda trabajar. Bueno, ¿cuántos miembros tiene actualmente el ballet, la banda? En total, entre los elencos nacionales, ¿cuántos artistas tenemos? Mira, en el contemporáneo tenemos seis bailarines, en la banda tenemos cinco músicos y en el roclórico ocho bailarines. Con miras hacer una audición próximamente, y así nos permite el presupuesto. Sí. Y incrementar, digamos, a los tres elencos, potenciar un poquito más. Bueno, justamente mencionabas recién lo del presupuesto, y muchas veces estamos un poquito dispares a la hora de competir contra artistas de otros países. Ni siquiera de muy lejos, hablando a nivel regional solamente, justamente porque el monto que perciben nuestros artistas, no digo que este sea el caso puntual en este momento histórico nuestro, pero históricamente ganaban tan poco que tenían durante el día que hacer un trabajo... Paralelo. Claro, de oficina, ¿verdad? Trabajar hasta las seis de la tarde y dedicarse a su arte de seis en adelante, lo cual es muy poco tiempo. ¿Cómo está ahora la situación con los salarios de estos artistas? Mira, el salario vigente está correspondiendo a cada uno, o sea, están ganando el sueldo mínimo, con una reestructuración que estamos trabajando, o están trabajando arduamente la gente que corresponde, para equiparar un poquito más encima del salario mínimo, de manera a ser un poquito más holgado. Con esto no creo que lleguemos realmente a ser exclusivos los artistas, porque como artistas no podemos encarcelar ni poner en un... Sino que más bien darle la libertad de que ellos puedan crear y seguir trabajando paralelamente, siempre y cuando no este trabajo no afecte el trabajo del ballet nacional. En tu caso, puntualmente, conociendo a los integrantes de los elencos de los cuales están a tu cargo, ¿cuál es tu experiencia? ¿Son chicos que hacen, tienen otros trabajos o intentan manejarse siempre en el ámbito artístico? Ellos, paralelo al ballet nacional, sí se manejan en el ámbito artístico, o sea, enseñan o están en otros grupos, siempre con el arte. O trabaja, digamos, como maestros en escuelas, pero en el área artística. Esa es la ventaja que tenemos, que nos sueltan eso y están siempre con eso, la manera que están siempre a la vanguardia. Claro, perfectísimo. Ahora, mencionabas lo de la audición, quiero preguntarte un poquito más al respecto para los interesados, y lo importante a recalcar, uno en teoría no va al ballet nacional a aprender, ya debe ser bailarín e ir a aplicar sus conocimientos en el ballet, ¿verdad? El ballet nacional en sí no es una escuela, ya es una compañía profesional. Los tres elencos, todos son maestros, maestros de danza, maestros de músico, y como tal es un requisito fundamental y ser mayor de edad. Claro. Pero no aprender, si bien hemos ido también un poquito a escuela, porque en nuestro medio varones falta, entonces no hay una academia que congregue, digamos, que salgan productos como varones como para el mercado tomarlo, entonces tenemos que hacer ese camino y hacer esa profesión. Pero ahora creo yo que estamos mejor posicionados a nivel de institutos que enseñan para nosotros encargarnos de abrir, digamos, un campo de trabajo a ellos y poder absorberlos. Genial. Ahora, ¿la audición cuándo sería? Dependemos, digamos, todavía de algunos ajustes técnicos a nivel presupuestario y ahí definir, pero tenemos la esperanza de hacerlo, si no es este fin de mes, abril. Ah, bueno, ya muy prontito. Bueno, mencionadas entonces la agenda, mencionadas estos viajes por el interior del país que tienen pendiente la obra para el mes de septiembre, es decir, ¿tienen un año muy cargado entre los tres elencos? Sí, la verdad que sí tenemos, porque aparte, paralelamente a lo que es Abriendo Horizonte, que no es el interior, que duran entre un mes, un mes, 15 días, tenemos también que centrarnos aquí con otras pequeñas cosas, intervenciones que hacemos en Asunción. También queremos intervenir lugares históricos, de manera a integrar un poco a la gente a eso. O sea, que eso no es, que no piense que eso es ajeno, sino es de ellos, de nosotros. Entonces, es bueno, de una manera, a través del arte, llamarlos, decirles, esto es parte de tu... Sí, fabuloso. Estábamos hablando nosotros fuera de cámara, vos me comentabas que antes de involucrarte en todo lo que tiene que ver con la gestión, eras bailarín, bueno, que de hecho sos bailarín. Un bailarín que empieza o se introduce al mundo del papeleo, ¿verdad? Y de la gestión cultural, ¿se encuentra con trabas, con burocracia? ¿Cómo encontraste vos este mundo al insertarte en él? Mira, cuando yo empecé, pasé de la parte artística, digamos, del escenario, pasé a la parte producción, que también tiene que ver mucho con los bailarines porque trabajamos estrechamente. La parte producción trabaja estrechamente con los bailarines. Sí. En puestas, en planta de luces, en música, en edición, en vestuario, en escenografía. La puesta en sí, o sea, todo lo que trabaja detrás para que el bailarín pueda estar ahí. Que no era muy ajeno a mí. Entonces, para mí era más fácil eso. Sí. Y fui aprendiendo como una escuela acelerada. Claro. Entonces, ahora que estoy, digamos, en la parte de jefatura, que también me da un poco de, ¿cómo decirte?, de potestad para ciertas cosas. Como un colchón porque sabes de lo que estás hablando. Claro, porque puedo decidir sobre ciertas cosas y hasta cierto punto también para agilizar cosas. Otras, anticiparme, digamos, de acuerdo a lo que se necesita para, en el momento X, tener ese apoyo, esa logística. Sí. Y eso más o menos lo que cuesta un poquito más. Sí. Pero no es imposible. Claro. Con buena planificación, con buena proyección, se puede. Hay que anticiparse nomás las cosas. Como decía justamente nuestro director general de comunicaciones, cuando yo hablo el lunes, ustedes ya están hablando viernes. Es un poco así. Muy bien. Y finalmente, para que la gente esté al tanto de esta agenda y se entere que el ballet o que alguno de los elencos va a llegar a su ciudad, ¿cómo hacemos? ¿Dónde le seguimos? ¿Cómo averiguamos la agenda? La agenda nuestra está siempre activa en la página de la Secretaría Nacional de Cultura, que es www.cultura.gob.pi. Y hay siempre un enlace de ballet nacional o de elencos artísticos, va a encontrar toda la agenda. Inclusive, al abrir el portal, ya hay cosas que estamos haciendo actualmente. Entonces, vamos siempre actualizando de esa manera que la gente pueda saber dónde estamos, en qué estamos. Y también el Facebook de la Secretaría Nacional de Cultura, que es más fácil para todos manejar el Facebook. Genial. Y ahí se puede encontrar y compartir. Buenísimo. Eso sí, quiero aprovechar este programa antes de cerrar. Voy a hacer la invitación de esta etapa para este viernes 29, a las 19 horas, el cierre del taller en el Centro Cultural Paraguayamericano, en el Teatro de las Américas, dirigido a directores, maestros, padres de familia. Es un taller completamente diferente al lenguaje que usamos con los chicos, sino más específico para ellos, de cómo detectar un niño que está empezando en drogas o cómo tratar de evitar eso, con gestos simples. Y a dónde recurrir cuando nos encontramos con este tipo de cosas. Pero qué importante este taller que están brindando, porque muchas veces los padres o los profesores se dan cuenta de algo así cuando ya es tarde. Así mismo. Un ejemplo, que un papá, también ahí tenemos dos intercambios. Cuando un papá despide al hijo, que le dé un pequeño abrazo, más allá del cariño y la contención que le está dando, también está percibiendo cómo sale de la casa y al regreso otro abrazo de bienvenida, percibiendo cómo viene de la calle. Claro. Entonces ya va, digamos, testeando en qué anduvo o cómo estuvo. Cosas simples y muy subliminales, pero positivas. Claro. Entonces, esos pequeños detalles, esas perlitas queremos brindarle de herramienta a los maestros. Perfecto. Y a los padres de familia. Bueno, un placer gigante tenerte hoy aquí con nosotros en A24. Víctor, te agradezco la visita y que sea un éxito toda esta vasta cartelera que han armado de la mano de los elencos nacionales. A ustedes por invitarnos y, por supuesto, darnos este espacio tan importante para nosotros que atesoramos. Porque es un medio que podemos llegar al público a través de ustedes y el apoyo de ustedes es invalorable en este aspecto. Así es que yo les doy la gracia a ustedes, no a ustedes. Gracias. Víctor Rodríguez, el jefe de gestión de la dirección de elencos nacionales, con nosotros aquí en A24 Paraguay.